¡Tacitas para arriba! Diviértete y aprende escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz Contla. ¡Muchachos! ¡Tacitas para arriba! Por fin, por fin se nos hizo que hoy sea el primer show en donde más, en la radio, muchachos. Y ustedes son parte de este proyecto y obviamente JLT Radio, que ya de una vez les voy diciendo que necesitan seguirlo en sus redes sociales para que si ustedes me llaman puedan escuchar el chisme que nos vamos a echar, muchachos. Porque miren, yo te voy a decir una cosa, si tú escuchaste Tacitas para arriba el podcast, el primer episodio que salió el lunes, sabes que hablé de cómo es que yo llegué a conocer a la motivadora hispana más grande de Estados Unidos. Y es que esto ya pasó hace algunos años. Sin embargo, la historia para algunos les sorprendió, otros dijeron, ¿qué qué? ¿Pero cómo es posible que fue de esa manera? Pues vamos a hablar de las diocidencias, muchachos, porque sí existen. Y en todo este trayecto en el que he estado aquí en Miami, se han repetido una tras otra. Algunos creerán en ellas, otras no. Otras dirán, no, ya son coincidencias de la vida. Espérate, pero hoy te voy a contar yo unas que créeme, te vas a quedar de boca abierta. Te repito los teléfonos para que tú sepas que puedes llamarme o puedes mandarme un WhatsApp. Y aquí SuperJuan lo va a pasar. También puedes sacar una foto escuchando o viéndome en este momento, dependiendo en qué red social nos estés viendo, ya sea en el YouTube de JLT Radio, en el Instagram, en la página de Facebook. En el estudio es 305-521-3434. Y si quieres mandar un WhatsApp, una foto, un audio, 786-315-0689. Correcto. Así que, muchachos, como ya dijo que es correcto, quiero empezar enseñándoles de nuevo el libro de María. Este libro, muchachos, que yo veía en esa conferencia cuando por primera vez la veo, y por primera vez digo, ¿quién es esa mujer? Ahora sí, como dice Luis Miguel, ¡qué nivel de mujer! Porque realmente lo que ella proyectaba en ese momento, con ese vestido que les conté, negro con verde, que algo que no les dije en el podcast de lunes, fue que María me regaló ese vestido después cuando yo empecé a trabajar con ella. Como se los he dicho, tiene un corazón inmenso. Y ese vestido, pues obviamente es muy especial para mí. Pero este libro de aquí, muchachos, ya nada más hay que verle el título, ¿verdad? Que me viene muy bien, ¿no? Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? ¡Ay, bebé! Ya voy a comenzar a echarle limón a la herida. Y es que muchas personas me escriben en mis redes sociales que, ¿por qué estoy soltera? ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible? Así mismo, así mismo me quedo yo. Pero miren, estoy soltera por decisión. No porque no haya quien esté ahí diciendo, ¡Hey, Jasmine! Es por decisión. ¿Y el anillo para cuándo? ¿El anillo? El anillo, muchachos, se va a tardar todavía en llegar, porque sí quiero algo muy especial. No es que no lo tengan, pero son ciertas características que ya entendí a mis 38 años que lo necesito, lo requiero. Así es que estoy soltera por decisión, no porque no haya tiburones al lado. ¡Oh, no! Miren, vamos a hablar de las diosidencias. Y es que de verdad que me gustaría que alguno de ustedes llamara y me dijera alguna diosidencia que les ha pasado. Pero mientras esa llamada del valiente, hola, valiente, llega, necesito decirles que aquí está el cuaderno del que les hablé en el podcast. Aquí está. ¿Y por qué me lo traje a la radio? Porque muchos de ustedes me dejaron los comentarios que ustedes también hacían la parte de escribir. y les llamaba la atención saber si yo escribo absolutamente todo y mi respuesta es sí. Sobre todo las partes felices. Y es que mira, aquí les voy a enseñar una de las páginas que dice 2021. Yo creo que sí lo ven ahí. Sí, ahí dice 2021. Aquí es cuando comenzó enero, enero 20 del 2021. Yo ya le andaba haciendo su portada. Y como les dije, hago un cuadrante y esto lo hago cada mes, no solamente cada año. Para ti que me estás viendo, te lo recomiendo porque es un balance. Es como los contadores hacen un balance de todas las cuentas. Bueno, pues yo hago un balance. Y este balance, creo que aquí en pantalla sí se logra ver. Este balance se divide entre el amor, el trabajo, la familia, lo espiritual y lo que me siento como mujer. De esta manera puedes ir escribiendo realmente, y muchachos, esa calzón quitada, ¿eh? Porque esto se supone que nadie lo ve. Nadie lo ve más que tú. Y ahí sí te toca vaciar bien qué es lo que está pasando en eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el amor, pues ya yo ponía, qué decía el corazón, cómo se sentía. En la parte del trabajo, sí, yo sentía que estaba bien. Y es que este año no fue nada fácil para mí. Quienes me han seguido desde hace mucho tiempo, saben que empecé el año con mi apartamento completamente destruido. Perdí muebles, perdí ropa, zapatos, documentos. Muchas cosas materiales que después se han podido ir recuperando, pero el espíritu es inquebrantable, muchachos. Y con la fe, tú de verdad te levantas todos los días y dale, 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 dale. ¿A qué es a lo que voy con esto? Las diosidencias, muchachos, se fueron conectando cada vez más y más y más y más. Y es que si a ti te ha pasado que necesitas algo, tú necesitas conocer una persona, que conoce a la otra persona, porque de eso depende tal vez una oportunidad de trabajo. O a lo mejor necesitas enseñarle tu catálogo de productos. Alguna cosa hay, muchachos, que ustedes lo necesitan. Bueno, pues resulta que esa parte de destino, llámale lo que quieras, vida, energía, en lo que tú creas, pues se va moviendo de tal manera que llega la diosidencia. Es como si Dios te viera y entonces dijera, pum, él necesita esto, lo vamos a hacer. De hecho, en la literatura, muchachos, dice que la parte de la diosidencia viene del hebreo. Y de esta manera logran tener un concepto donde algunos que son ya poetas, otros que son científicos y entre ellos se van de la literatura, entre ellos se van diciendo que sí, que realmente las diosidencias existen. De hecho, muchas veces cuando tú dices, ay no, fue una coincidencia, fue una coincidencia que yo me encontrara con María Marín en ese momento, en ese mismo evento, en ese mismo baño, en el mismo momento, para yo poder enseñarle mi personaje de comedia. Algunos pueden pensar eso, pero otros que ya tienen una sensibilidad mucho más entrañable y que ya estén en otro nivel, pues ya pueden discernir mejor y decir, wow, no cabe duda, esto era para ella. Necesitaba ir a ese evento que Fernando Arau la invita, necesitaba sentarse cerca de la mesa de María Marín, necesitaba ir a hacer pipí en ese momento para poder decirle a María, oye, mira, yo tengo este personaje. Bueno, entre todo esto, muchachos, yo les voy a decir mi parte. Mi parte es que sin duda, muchachos, sin duda yo sí creo que la gente y tu energía y lo que tú vas moviendo día a día, día a día, vas interactuando de una manera que te mandan las cosas. Te mandan las cosas y ya tú sabrás si lo activas o no. Porque qué hubiera podido pasar con esta invitación que María me hace y me dice, mira, la Britán y Topacio puede abrir, ¿verdad? Puede abrir mi conferencia de mujeres en Los Ángeles. Pero yo tenía dos caminos, muchachos, dos caminos. Una, decirle, todavía no estoy lista para abrir conferencias. O sea, sí abro en los teatros, pero pues en los teatros no pasa, no sé, de 60, 70 personas. Y esas conferencias de María, pues estamos hablando de cientos. Así es que yo pude haberle dicho, no me siento lista para tarima y para poder hacerlo. Sin encambio, había otra que fue la que yo tomé. Y yo dije, ¿qué, qué, bebé? Yo de aquí soy. Pues si tanto le estoy pidiendo a Dios, si tanto estoy diciendo, por favor, yo quiero estar en el medio artístico. Y cuando me llega la oportunidad, salgo con mi, es que mejor ya no. No, muchachos, eso de verdad, eso de verdad era como ese sonido. No iba a valer para nada. Así es que lo que tú puedes hacer es enfocar toda esa energía que tienes y cuando te llegue la diocidencia, tomar la decisión más arriesgada. Porque si te esperas, yo te cuento que la gente va a decir, ah, chao pescado. Ella no quiso, ni modo. Y es que, ¿has escuchado cuando te dicen las abuelitas, las oportunidades no pasan por la misma puerta dos veces? ¡Ajá! ¡Exacto! Pues así pasa. A mí no me han pasado dos veces por la puerta. Por eso soy tan arriesgada. Tantas veces a mí me dicen, ya, te pasas. O sea, yo pensé que ibas a decir que no. De hecho, de mi equipo a veces me dicen, ya, hubieras, pero no querías pensarlo tantito. No, en caliente ni se siente, bebé. Vámonos. Si se puede y si no, algo va a pasar. Yo tengo que contarles que aquí, en JLT Radio, ¿cómo fue que surgió? Yo vine a un almuerzo que aquí el dueño me invitó y él me había estado buscando, buscando, buscando para reunirnos. Mi agenda no se daba. Pero ese día, ese almuerzo, en ese momento, cuando él me invita, yo le digo, sí, fraco, sí puedo. Bueno, yo vengo al desayuno y están todos los locutores de la radio. Todos, absolutamente todos. Yo me siento hasta atrás, yo los escucho. Ellos estaban presentando las nuevas temporadas, cuáles iban a ser los nuevos, los nuevos shows. Que, por cierto, si ustedes quieren bajar la aplicación de JLT Radio, yo se los voy a enseñar aquí en mi teléfono porque me gusta que me mandan las notificaciones, muchachos. Las notificaciones, aquí se los voy a enseñar. Miren a cámara. Aquí está, muchachos. Espero que lo puedan ver. Aquí es. Es como un radiecito y dice JLT Radio. Tú lo bajas y entonces nos puedes ver en vivo y puedes ver toda la programación de los shows que hay. Yo ya soy medio adicta a tres shows que pasan aquí, que me gustan muchísimo. Y puedes estarlos escuchando donde sea. Te estás bañando y todo el día. Así es que de verdad que se me hace fabuloso. El punto es que como estaban presentándose los locutores y demás, de repente el dueño dice, ah, ven, ven, JAS, pasa, danos unos tips de redes. Y yo, ¿qué? ¿Qué? O sea, a mí ni siquiera me había avisado. Pero bueno, como es lo mío y es mi mero mole y lo quiero mucho y a su esposa Sharon, que le mando un beso, que seguro estaré escuchando. Entonces, bueno, ya me paro y les digo a los locutores algunos tips, ta, 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 ta. Listo, acabó. La verdad que tienen una familia bien bonita aquí. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo. Cuando me dice, déjame mostrarte la cabina, que es esta que ustedes están viendo. Es muy chula. Aquí se pueden sentar uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Puedes tener una tertulia muy buena. Y tiene todas las plataformas. En fin, para no hacerte el cuento largo, bebé, me siento con él. Y así fue, muchachos. Diosidencia total, total. Él me dice, ¿y si hicieras tacitas para arriba, aquí? Y yo, ¿what? Sí, ¿y si lo hicieras aquí? Entonces yo realmente dije, pues claro que sí. Así me quedé. ¿What? Sí, los juro. Para mí fue como una sorpresa, porque yo venía a un desayuno, claro, a ver a todo el equipo que tenía. Pero bueno, el punto es que es otra diosidencia. ¿Y por qué la catalogo así? Porque yo tenía meses, muchachos, meses, queriendo ya lanzar el podcast de Tacitas para arriba. Y por una u otra cosa no se daba, no se daba. Trabajo, esto, lo otro, aquello. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Así es que ahí, pum, ahí se da. Lo que yo quiero decirte hoy es que si tú estás, como que dices, pero si en mi vida no pasa nada, ya se en mi vida realmente, o sea, cero diosidencias, ni coincidencias, ni nada. No hay ese furor. Ok, entonces necesitas comenzar a hacer las cosas completamente al revés. ¿Qué? Sí, completamente al revés. Empieza, por ejemplo, si tú dices, ok, siempre me voy por esta calle para llegar a ese lugar. No, cambia, cambia. Ahora dale un poco más la vuelta, estacionate en un lugar diferente, lávate los dientes con la mano contraria, cambia todo lo que está en tu baño. Necesitas comenzar a hacer cosas diferentes. Hay que cambiar la rutina, hay que cambiar muchas cosas. Y es que a mí me gusta, y seguramente es una cosa que no conoces de mí, porque no soy muy abierta a mi vida personal, pero aquí en Tacitas para Arriba, ese lugar, ese lugar donde yo vengo y puedo decirles lo que siento y lo que hago y cómo es que resulta, porque igual te puede resultar a ti. Eso es lo que a mí me encantaría, que me dijera, ¿sabes qué? Hice lo que tú estabas haciendo y me resultó. Cuando a mí las cosas no me fluyen, muchachos, cambio rutinas completamente. Si antes salía a correr en la mañana, ahorra, ahorra, ahora salgo en la noche. Si a lo mejor, no sé, siempre estoy haciendo las mismas cosas de 9 a 10, de 9 a 11, entonces voy cambiando. De esa manera, haces que tus energías se muevan. Y muchachos, seamos sinceros, el que yo haya estado trabajando con la motivadora hispana más grande e influyente de Estados Unidos, me llevó a entender a los celebrities de una manera que no tienes una idea. ¡Vamos a chismear! Vamos a chismear, muchachos, de cómo es que se trata a un celebrity, porque seguramente para ti es como una persona que tú dices, no, pues ellos deben ser casi que intocables, deben de ser muy piquis o a lo mejor muy exigentes. Y yo necesito decirte que muchos de los celebrities con los que yo he trabajado, he sacado unas, de verdad, unas lecciones de vida tremendas. Y creo que es por eso que a mí me gusta trabajar con celebrities, porque hay personas también que me dicen, híjoles, no, yo no aguantaría, ¿eh? O sea, un primer caprichito y yo me iría. Pero yo no, la verdad es que podríamos decir que soy como una liga, porque me estiro, me estiro, me estiro, me estiro y tengo mucha paciencia. Te voy a decir qué es lo que más me gustó de trabajar con María Marín. ¿Qué es lo que yo esa enseñanza me la he llevado con más y más y más celebrities y a más y más proyectos? Porque todo lo que tú vas aprendiendo, si no lo aterrizas y si no lo practicas, pues es como si yo te diera un huevo y lo guardas en tu bolsa y entonces ahí se queda el huevo y nunca sacaste el huevo y no se lo enseñaste a nadie, nunca lo cocinaste, nunca lo preparaste, nadie se lo comió y nadie te dijo, mmm, qué rico está tu huevo. Es una cosa muy parecida. Así es que una de las cosas que más me gustó de trabajar con María es que ella, de verdad, muchachos, se los digo así y ella lo sabe y quien ha trabajado con ella y quien la conoce en el medio lo sabe. Muchachos, trabajador, sí, 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 ella todo el tiempo está creando, todo el tiempo tiene una idea. Cuando nos íbamos hacia la radio que ella tenía su programa en Univision, se llamaba María Marine Live, todo el tiempo María la veías así, con la libreta, con la computadora, metiéndole y en el programa de hoy vamos a hacer esto y le vamos a preguntar a la gente aquello y ella estaba todo el tiempo, todo el tiempo creando, 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 creando. Si nos íbamos de viaje, se los dije en el podcast, eso era algo que ella llegaba, se instalaba y vámonos, abría la computadora y comenzaba, taca, 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 taca. Y eso realmente, ¿qué es lo que te proyecta a ti? Que todo el tiempo se está produciendo contenido, todo el tiempo se está produciendo contenido. No se pasa un día si no se crean más de 10 contenidos y eso no es fácil, muchachos. Imagínense si yo les digo a mis clientes, tienes que hacer algunas historias, tienes que hacer videos, tienes que hacer live, o sea, muchachos, no hacen absolutamente nada, hacen la mitad porque me dicen es que no, es que tuve muchas cosas que hacer, se me cruzó esto y es que los niños, y por ahí van los pretextos. Pero, cuando tú trabajas con una celebrity así, tú te das cuenta de que todo está enfocado hacia su carrera y todo el esfuerzo que se hace para una historia, para una foto, para un evento, porque un evento, para María ir a un evento es todo un protocolo. Desde qué se va a poner, hay que llamarle al estilista, le tienen que mandar los modelos de los vestidos y tarará, desde la parte del cabello, quién le va a arreglar su cabello, quién la va a maquillar, a qué hora van a llegar, checar todas las agendas. Y todo esto, muchachos, a mí me gustaba. Pero, ¿por qué es que me gustaba tanto? Y eso lo vi en los comentarios de quienes escuchó Tacitas para Arriba, que recuerdan que lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, para que lo escuchen los lunes, y luego ya nos vemos aquí en la radio en vivo, para que ustedes puedan llamarme o verme, así como lo están haciendo ahora, que me están viendo en vivo. Entonces, muchachos, ¿por qué es que tanto me gustaba esta parte? Como si fuera, muchos lo pueden ver, que si fuera como un asistente de producción, o como si fuera un asistente de alguien, una secretaria. ¿Por qué es que me gustaba tanto? Bueno, pues aquí viene el llevarlos un poco más hacia atrás, y llevarlos hacia cuando yo empecé. Cuando yo empecé, yo estaba en la universidad, y empecé desde muy, muy abajo en una agencia de publicidad. Pero cuando les digo abajo, muchachos, bajen la vista. Es muy abajo. Es muy abajo porque no llegaba yo ni a sacar las copias. No llegaba yo ni a sacar las copias. El que era el dueño de la agencia de publicidad, él tenía cinco asistentes, muchachos. Cinco. Y esos cinco asistentes llevaban las cuentas personales, llevaban las cosas de la agencia. En fin, cosas que yo decía, wow, ¿para qué quiere tanta gente? Y al pasar del tiempo, yo empecé a aprender, 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 y siempre me ha costado mucho trabajo la toca de la puerta, porque a pesar de que he tocado puerta, tocado puerta, tocado puerta, pues he escuchado muchos, no, 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 después llama, te llamaremos, ajá, no, no, no. Así, igualito, ¿no? Toco timbre, toco puerta, nada. No, 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 no. Y yo decía, ok, tanto que yo tuve que decirle a él el día de mi entrevista, me dejó esperando ocho horas, by the way, me dejó esperando ocho horas ahí sentadita, y cuando entré a la entrevista, él me dijo, siento que no estás calificada para lo que necesitamos. Y yo le dije, ¿qué pasa si en tres meses me das de prueba tres meses y no me pagas? ¿Qué, te diste? Así, ¿quién iba a decir que no a una oferta de una niña que tenía veintitantos años, estaba en la universidad y iba a trabajar gratis? Pues, cualquiera, ¿no? Así es que yo le dije, pero si en tres meses yo soy muy buena, y lo que tú quieres de resultados, pues me pagas mis tres meses y me pagas tanto que yo quería de sueldo, porque es lo que yo tenía que pagar para la universidad. Para no hacerles el cuento largo, pasan los tres meses, se acaban yendo todas las asistentes, solo me quedé yo sola, yo hacía el trabajo de cinco personas, me volví tremendamente indispensable para él, él ya está en el cielo, pero es mi mentor completamente de lo que es marketing, de lo que es tratar a un cliente VIP. Entonces, yo empiezo desde ahí realmente a saber cómo tratar, no trataba con celebrities, pero trataba con políticos, trataba con CEOs, llegué a conocer a dueños de compañías internacionales y todo con él, no porque yo fuera, no, no, yo era el asistente del director de marketing de una agencia muy grande en México. Y saben que era, muchachos, llegar, por ejemplo, les voy a decir un ejemplo, y esto nunca lo he contado, hasta mi ojo me está temblando, porque cuando hablo de mis cosas personales, exclusivo de JLT Radio, es muy exclusivo de verdad, porque me tiembla el ojo cuando hablo de cosas tan personales, porque no soy tan abierta a eso, pero por eso estas citas para arriba, muchachos, por eso estas citas para arriba. ¡Sí! Miren, un día nosotros llegamos a Motorola en México, Motorola, pues para quien no sepa, es la parte de tecnología, teléfonos, de radios y todo, exacto, y Motorola se encuentra en un área muy exclusiva en México, que es Interlomas, están ahí las oficinas, no sé si todavía siguen ahí, pero ahí estaban, y Gerardo me manda un mensaje una noche antes, y me dice chaparrita, porque siempre me decía chaparrita, chaparrita, mañana nos vamos a reunir con las cabezas más grandes de Motorola en México. ¡Oh, my God! Y yo, muchachos, yo dije, Dios mío de la Santísima Virgen, ¿qué me voy a poner? Lo que todas las mujeres pensamos, ¿qué me voy a poner? Y entonces, yo me acuerdo perfecto que buscaba, 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 qué es lo que me iba a poner, pero por esa época era muy difícil para mí, pagar la universidad, pagar la renta, pagar mi comida, pagar el carro, y todo eso, pues no es que trajera yo las últimas prendas, ¿verdad? Pero bueno, yo me fui, según yo, arregladita, muy ejecutiva, muy chalala, y me acuerdo perfecto, y esto, ojalá que le sirva a quien me esté viendo, yo me acuerdo perfecto, pasó su chofer por mí, él traía escoltas y demás, y cuando nosotros nos acercamos, él se baja, yo me bajo del otro carro, y me dice, y yo les juro que me dio tanto nervio, porque él me vio de arriba para abajo, o sea, mi jefe me vio así, de arriba para abajo, y yo dije, no, escogí mal el pantalón, no, ¿qué hice? Y me dice, te voy a decir una cosa, y yo me dijo, tú siempre, chaparra, siempre te vas a vestir, como lo que quieres proyectar, si tú quieres proyectar, que tú eres la dueña de la agencia, te vas a vestir como si ya fueras la dueña de la agencia, si tú quieres ser la manager de marketing, porque ese era mi sueño en ese entonces, ese era mi goal, te vas a vestir como tal, entonces, yo no entendía si eso era, eso era bueno, eso era malo, ¿qué estaba sucediendo ahí? Y en pleno estacionamiento, yo me quedé como que, ¿y entonces? Y él me dice, muy bien, hoy viniste vestida, como la gerente de marketing de la agencia, en ese momento muchachos, uno se empodera muchachos, uno se siente, uno dice, ¿qué? o sea, Shakira, Jennifer López, nada, mi amor, soy yo, total muchachos, así me sentía yo, entonces, bueno, ahí vamos a la reunión, chalala, y en esa reunión, casi siempre ves mesas muy grandes, ves a todas las asistentes, que estamos ahí como unos moscos, literal, como unos moscos, para ver qué se le ofrece a él, y Gerardo siempre me pedía una cosa, y era, no te levantes por café tú, tú no, a mí, pues cuando a él se le iba acabando el café de la taza, me empezaba a dar un nervio, porque yo decía, no tiene que tomar, o no tiene un vaso de agua, entonces, yo soy muy servicial, por lo cual, él me decía, tú no te levantes por eso, deja que la gente lo traiga, yo después entendí por qué, después entendí por qué, porque yo pensaba que era más, y tal vez tú que me estás viendo en este momento, estás pensando lo mismo, ah, pues porque otras personas tenían que traerlo, u otras asistentes, pero tú no, no, no era eso, después lo entendí, y él me lo dijo, cuando tú te levantas, que alguien está hablando, y tú te levantas, no importa si vas por un lápiz, no importa, o sea, hasta por el baño, te tendrías que aguantar un poco, porque estás con gente muy importante, y ellos están hablando, y lo sienten ya como una falta de respeto, oh, ahora lo entiendo, no es lo mismo, alguien que está allá afuera, y que está entrando a servir a los ejecutivos, a que el asistente D se levante, y eso interrumpe, ¿no? Entonces, ahí te lo dejo, pero entre todas esas cosas, y esas reuniones, a donde él me empezaba a meter, y donde conocí, es más, o sea, una vez conocí al presidente, que estaba en ese momento, porque él desayunaba con él, y yo tuve que ir a dejarle unos papeles, y ahí lo conocí, y yo, ay, hola señor presidente, ¿no? O sea, fue una cosa que, que Gerardo todo el tiempo me decía, tú tienes mucha clase, tú tienes mucha educación, úsala, vístete como tú quieres proyectar, así que empecé a invertir en la parte de mi ropa, por ejemplo, y no te voy a decir que, ¡ay! tenía una súper ropa, pero siempre estaba yo bien vestida, entonces, ¿qué aprendí con Gerardo? ¿y qué tú puedes aprender de esto? Tú puedes aprender que necesitas vestir, sí, como lo que quieres proyectar, y dos, aprender que no todas las personas son iguales, y las celebrities, muchachos, así como ustedes los ven, que, pues, tienen muchas cosas, tienen una voz tremenda, y que pueden conectar con miles de personas, y conocen al dueño de no sé qué, y tienen más dinero, si tú quieres llamarlo así, lo que tú quieras, como lo quieras llamar, pero sí están en otro costal, y sí se les tiene que tratar de una manera diferente, respetuosa, tienes que ser muy avispado, y eso es lo que a mí me ha gustado, porque todo lo que yo aprendí tratando ejecutivos de rangos altos, todo eso que yo aprendí, lo traje a cuando yo llegué con María, pero María lo complementó, porque yo no trataba con celebrities, nunca había tratado con un celebrity, eso yo lo veía lejos, me gustaba, eso sí, a mí, muchachos, díganme farándula, que yo ahí estoy, mañana vamos a un evento, mañana vamos a un evento, con el dueño de la radio, de aquí de JLT Radio, que ya me invitó, y luego, luego me dijo, va a haber actores, va a haber no sé, yo voy, yo voy, yo tengo que estar ahí, porque desde chiquita, muchachos, a mí me gusta, desde, ya se los he dicho muchas veces, desde chiquita, yo quería ser artista, yo quería estar en la televisión, yo quería estar en la radio, o ya se me hizo, aplausos por favor, aplausos por favor, ya, por favor, tuvieron que pasar algunos años, pero llegamos, no importa, llegamos, y es que muchachos, todo va con esa parte, las diosidencias, quién me conecta con quién, ¿sabes quién me conectó con Gerardo? ¿Y quién es? ¿Quién? Pues no lo vas a creer, yo estaba en una plaza, y en esa placita, en México, que es Plaza Universidad, ahí estaban poniendo un Italianis, que es un restaurante italiano, pues muchachos, ese, ese afán de trabajar, ese afán de, yo sabía que yo quería un trabajo, donde yo pudiera atender gente, mira, mira lo que son las cosas, para que tú veas mi, mi, mi vértebra, de dónde viene mi vértebra de servicio, de estar con la gente, de ayudar a la gente, en mi vértebra, ya viene eso, quiero eso, quiero ayudar gente, quiero ayudar a emprendedores, quiero, 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 eso es, eso es a lo que vine aquí, me escupieron a la tierra, con una vértebra que dice, servicio, así, entonces, yo veo, que en ese Italianis, dice, se solicitan meseros, con muy buena personalidad, y yo dije, personalidad, eso es lo que yo tengo, bebé, yo tengo buena personalidad, así es que, lo que hice, fue formarme, y todo el mundo estaba formado, pues ahí me ves a mí, con mis bolsitas de compras, que había hecho de la placita, y yo estaba formada, de repente llega, un tipo, muy bien vestido, hasta hoy lo recuerdo, con un traje precioso, y es que, también tengo que confesarles algo, les confieso, les confieso, dime si les confieso, ok, ya dijo que sí, les voy a confesar algo, soy amante, de la loción de hombres, me encanta, que un hombre, huele a loción, pero, cuando les digo, me encanta es, me encanta, entonces, este tipo pasa, con un traje precioso, precioso, y entonces, huelo su loción, la huelo, y dije, ay, qué rico huele, y entonces, así, oh my god, entonces, pasa, así, con su traje, y yo dije, ay bebé, no me gustó, sino que me llamó la atención, el perfume, y, se frena, y voltea, y me ve, y yo, oh oh, y me dice, en qué te puedo ayudar, con un acento italiano, y yo, ah, vengo por las meseras, de buena personalidad, y entonces, me dice, qué, yo, oh no, esta no es la fila, y me dice, ven conmigo, y yo, ok, me metí a su oficina, y muchachos, la entrevista más incómoda, de mi vida, porque obviamente, me dijo, pero, ha sido mesera, no, y sabes, no, y todas mis respuestas, eran no, porque no le iba a mentir, y me dice, no, así, igualito, y me dice, qué estudias, y yo, marketing, y por qué marketing, y yo, no, porque a mí me encanta, y no sé qué, y los comerciales, soy la única, yo creo en el planeta, que quiero ver comerciales, muchachos, yo amo ver comerciales, salen en la tele, y así estoy, salen en mi teléfono, y así estoy, yo, a mí me encanta ver comerciales, pues bueno, para no hacerles el cuento largo, él agarra, y se reía de mí, se reía, en la entrevista, y yo dije, qué tipo más pelado, si olerá muy rico, pero qué pelado, pues resulta, muchachos, que me dice, no vas a trabajar aquí, pero te voy a dar el trabajo de tu vida, yo dije, voy a tener, restaurante italiano, ¡sí! pero no, no, muchachos, no era eso, no, pero sí me dio el trabajo de mi vida, porque sacó la tarjeta de Gerardo Reyes, y me la dio en la mano, mira las diocidencias, estás viendo dónde empezó todo, en una fila queriendo ser mesera, ahí comenzó todo, y cuando él me da la tarjeta, yo la veo, y veo Gerardo Reyes, CEO, no sé qué, y le digo, ¿y esto qué es? me dice, tienes que llamarlo, ahorita le voy a llamar, y cuando Jerry te dé la cita, tienes que ir, no puedes faltar, me dijo, porque este tipo, te va a llevar, y te va a enseñar, lo que el marketing es, es un tipo poderosísimo en México, y yo, holy moly, yo estaba muy nerviosa, claro que yo, se lo agradecí, se llama Ismael, y le dije, bueno, muchas gracias, no sé qué, y todavía le digo, ¿y los fines de semana, no necesitas meseras? y me dice, de verdad, vete, vete, no sabes lo que estás diciendo, vete, entonces bueno, me voy, claro, llego a mi casa, y que es lo primero que hago, llamo, me contestan, verdad, pues la recepcionista, pido por Gerardo Reyes, obvio, nunca me lo iban a pasar, estaba yo bien tonta, yo creía que iban a decir, claro, deme un segundo, la comunico, o sea, obvio, no, sí, más o menos estaba yo así, así que lo que hice, muchachos, fue llamar, pedí una cita, le dije que Ismael, no sé qué, del italianis, me había entrevistado, y me había comunicado con él, bla, 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 pasó un día, pasaron dos, pasaron tres, no pasó nada, dije, bueno, ni modo, pues que me llaman muchachos, para ir a esa entrevista, donde Gerardo, gracias, me hizo esperar ocho horas, ocho horas, nada agradable, pero a lo que voy, es que necesito que entiendas, que las diosidencias, sí pasan, pero tienes que buscarlas también, si tú crees que echado en tu sillón, y en tu casa, te van a pasar, pues te voy a decir algo, sí y no, ¿por qué sillas? porque a veces las diosidencias, ya pasan gracias a este teléfono, ya pasan gracias a este teléfono, pero también en este teléfono, tienes que hacer un esfuerzo, ¿de qué? de seguir por ejemplo a alguien, de comentar en sus posts, de comenzar una conversación, entonces pueden venir las diosidencias, si no lo haces así, no va a pasar nada, o sea, tranquilo, si tú en tu vida quieres que no pase nada, quieres estar en una paz, en un flat rate, entonces quédate así, no hagas nada, literal, haga usted su trabajo, calladito se ve más bonito, y no va a pasar nada, pero si eres de esos que dices, no mi amor, yo quiero que aquí pase, que se mueva, a ver, ¿qué hay para mí? que se mueva, yo estoy listo, vamos, vamos, que no tengo tiempo que perder, entonces, empiézate a activar en las redes, empiézate a activar a lo mejor en ir a eventos, empieza a poner a la muñeca en la vitrina, si tú no pones de tu parte, si tú no sales y te expones, las diosidencias no te van a caer de ningún lado, es como los rayos, ¿no? Algunas veces, te cae un rayo, ¡pácatelas! ¿Por qué te cayó el rayo? Porque saliste, porque te expusiste, porque estás ahí afuera, y dices, pues órale mi amor, dale, vale, sí, lo que sea, pero dale, que algo cambie, que algo se mueva, que algo se transforme, que yo pueda crecer de alguna manera, para mí es un reto estar aquí hoy contigo, porque no soy buena hablando de mis cosas personales, no soy buena, sin embargo, yo dije, es hora, es hora de abrirme, es hora de decirlo, es hora de respirar profundo, y vamos, dale, ¿qué puede pasar? A ver, ¿qué es lo peor que puede pasar, muchachos? ¿Qué es lo peor? Nada, que me diga el dueño de la radio, flaca, pues estuvo muy bonito, y ya, ¿no? Y ya, yo me voy a mi casa, pero yo me voy tan satisfecha, de que pude soltar, y alguien, alguien por ahí, de donde nos esté viendo, diga, yo creo que sí, ya voy a poner a la muñeca en la vitrina, o sea, ya voy a salir, ya necesito exponerme, y al mismo tiempo, por ejemplo, vamos a pensar algo, yo tengo una sorpresa por ustedes, tú me dices, Juan, si ya se las decimos, vamos a decírselas, ay, es que esa voz, esa voz argentina, Cristo, muchachos, les vamos a regalar, el libro, de María, el de que, si soy tan buena, porque estoy soltera, a ella le queda mejor, cuando ella lo habla así, pero muchachos, es un libro, que lo tienen que ver, obvio, yo ya me lo leí, obvio, ya me lo leí, ya estoy lista, para cuando venga el sapo, verde, a ver bebé, no, eso no, no te aceleres, aprende a esperar, el secreto, para tenerlo a tus pies, ay, mi amor, ya, yo ya me lo sé, así es que ya se los puedo regalar, muchachos, este está nuevecito, no crean que este era el mío, este está nuevecito, yo tengo otro, lo único que tienen que hacer, es súper fácil, muchachos, ustedes van a ir al Instagram de JLT Radio, y aquí yo se los voy a enseñar, porque luego me dicen, es que no lo encontré, no encontré al usuario, no sé cuál es, ay bebé, no está nada difícil, mira, aquí lo voy a poner a pantalla, espero que se vea ahí, ajá, ay, 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 es JLT Radio Miami, muchachos, ahí está en pantalla, y lo único que tienen que hacer, es seguirlos, mi amor, lo van a seguir, y ahorita, Juan va a poner un post, donde yo voy a salir, obviamente va a salir mi foto, cuando acabe el show, no se preocupen, no corran, tranquilos, les voy a enseñar exactamente, que va a poner una, una foto, más o menos así, mía, miren qué bonita, miren qué chulada, entonces, la van a, la va a poner así, y ustedes, lo siguen en Instagram, y en ese post, le van a poner, quiero mi libro, quiero mi libro, y entonces, pues lo vamos a sortear, lo van a poder recoger, para ustedes que vivan aquí en Miami, lo pueden recoger en la radio, y pueden venir a la cabina, muchachos, que nosotros con mucho gusto, siempre vamos a tener regalos, quiero avisarles que aquí, son tacitas para arriba, y vamos a tener siempre regalos, cada viernes, a ver qué me invento, una de esas, me traigo un muchachón, y lo regalamos, ¿cómo no? ¡Sí! Podemos regalar un muchachón, vamos a ver si Juan me deja, vamos a ver, ¡Es increíble! Bueno muchachos, vamos a seguir con la parte de las diosciencias, porque ahora te voy a contar algo, que seguramente te va a dejar de, no lo puedo creer, ya les dije, que la manera en que conocí a María, fue porque, yo tenía, un personaje, de comedia, que se llamaba, Britanny Topacio, Britanny Topacio, para muchos, y me ha llamado mucho la atención, porque desde el lunes, a hoy, que es viernes, los mensajes en mis redes sociales, han sido de verdad, muy bonitos, yo tenía mucho miedo muchachos, yo tenía un miedo, a la crítica, a esta sí, se pasó, no sé, quiero enseñarte la foto, de Britanny, pero también quiero ponerte el audio, para que la entiendas, para que, para que veas cuál era el concepto, y quiero enseñártelo, espero que subiéndole el volumen, se pueda escuchar, y si no lo ponemos ahorita, a ver, déjame ponerlo aquí, aquí, bueno mantos, yo ahora sí tengo que decirles, que ahora vengo más recargada, que nunca, ay papá, porque me fui a hacer, la alineación de chakras, todita mantos, desde aquí, hasta por allá, bueno mantos, yo ahora sí tengo que, obviamente, muchachos, al momento, de que yo, revelo, que yo tenía, un personaje de comedia, que se llamaba, Britanny Topacio, te limpia el espacio, era una persona, que limpiaba los hogares, pero no cualquier hogar, de que muchachos, de la farándula, checa como todo, está ligado en mí, y en mi esencia, yo quería la farándula, así es que, empecé a hacer este sketch, de, y este, este personaje, de Britanny Topacio, junto con mi hermana Moni, que debe estarme viendo, y ella fue mi cómplice, todo el tiempo, de hecho ella es mi manager, es mi hermana ayer, y ella es quien, se venía a Miami, escribíamos los guiones, muchachos, y yo me presentaba, en el teatro, empezaba yo a abrir, en el teatro, y había mucha gente, y voy a enseñarles, por primera vez, uno de los, de los videos, ya puedes poner exclusiva, JLT Radio, también flaco, porque, exclusivo, de JLT Radio, porque quiero que vean, de verdad, es una locura, para mí, una música mexicana, con un toquecito, de la Beyoncé, que el manchero, quiere todo mal, que el manchero, quiere todo mal, bueno, como esas locuras, yo hubiese pagado, por verla en vivo, ¿en serio? Sí, sí, totalmente, obviamente, muchachos, en ese momento, cero pena, trabajé muy duro, en la parte, de prepararme, porque, pues claro, que da pena, claro que, y además, vestirme, y maquillarme feo, y hablar, pues hablar así, manta, como que, pues la vida es así, manta, y, y saben qué, yo tuve que sacar, una parte de mí, que es graciosa, pero que le vale, literal, muchachos, le vale, entonces, ahí se me fueron los miedos, y fue, de verdad, para mí, una diocidencia, una más, para mi lista, porque yo creo que cuando yo me muera, yo le voy a decir a Dios, te pasaste, o sea, mira todo lo que me mandaste, y de verdad, yo aproveché cada una, cada bola que él me mandó, yo la agarré, y corrí con ella, él me mandaba otra, yo la agarré, y corrí con ella, es como este show, este show, él me la mandó, Juan me dijo, hagámoslo aquí, y yo la agarré, y hoy estoy corriendo con ella, si Dios te manda una bola, take it, agárrala, y corre, oye, pero es que no sé hasta dónde voy a llegar, no importa, seguro si se te cae la bola, él te va a mandar otra, dale, ¿qué puede pasar? se me resbaló, se me quebró, no importa, él tiene tantas bolas, que te las va a mandar, y no es albur, porque ya sé que mis paisanos, ya están ahí listos, con el albur, miren, aquí les va, otra de las diocidencias, Brittany, Brittany, estaba abriéndole, a varias personas, varias, 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 varias personas, que eran comediantes, unos chiquitos, otros más grandes, pero yo te voy a decir algo, y ojalá esto te sirve, para tu vida, porque a mí, me ha servido muchísimo, para mí, un celebrity, no es que tenga, siete millones de seguidores, yo tengo un catálogo, muy, muy, muy en mi mente, para decir, este si es un celebrity, este si es un influencer, este es un micro influencer, pero no lo mido, por los números, como mucha gente, lo mío va más interno, y yo los veo, cómo tratan a los empleados, cómo tratan a la gente, cuáles son sus sueños, y yo llego a tener, unas conversaciones con ellos, que obviamente, a mí me contratan, para qué, para la parte de monetización, de sus redes, pero siempre he tenido, que tener, un discovery, como yo le llamo, que es sentarme, y decir, listo, flaca o flaco, que es exactamente, lo que quieres, que le quieres proyectar, a la gente con el contenido, entonces produzco, ese contenido, y voy hacia la parte emocional, esa es mi expertise, para eso es a lo que yo soy buena, recuerda mi vértebra, mi vértebra es servicio, así es que ahí voy a ir, a qué le va a servir a la gente, si esto no le va a servir a la gente, sorry, yo no soy la persona, pero si esto le va a servir a la gente, yo voy a empujarte, y voy a producirte, el mejor contenido, que yo pueda, así es que, ¿qué pasaba? Había unos comediantes, que no es que eran tan famosos, pero estaban dándole, todos los días, todos los días, se presentaban, jueves, viernes, sábado, jueves, viernes, sábado, y les daban 10 minutos, bueno, para no hacerte el cuento largo, uno de ellos, muy querido, lo conozco, y él, gracias a él, me contacta, contacta con este, que yo estoy segura, que muchos de ustedes lo conocen, Fernando Arau, muchachos, Fernando Arau, quiero enseñarles en pantalla, para quienes no lo conozcan, espero que se pueda ver ahí, pues obviamente es el más grande, que está ahí, la británica del lado derecho, I think so, chiquitita, y bueno, Fernando Arau, es un comediante grande, y, ¿qué pasaba? cuando yo lo conozco a él, Fernando me dice, pues que la británica ni me abra, y yo, ¿qué? sí, que la británica ni me abra, y Fernando era garantía, porque cuando Fernando le presentaba, se llenaba el teatro, así es que, ¿quién no quería abrirle a Fernando? Quiero enseñarte un video, que a mí me da mucha risa, porque él es muy, muy, muy querendón, y pues obviamente tenía que hacer broma con la británica, y mira esto, aquí estamos en el behind the signs, behind the signs, para nuestra obra, miren aquí el Eduardo Ibarrola, ¡ah! Este es Eduardo Ibarrola, un beso para los fanses de la británica, y del mantos, espérate, ¿pero dónde está él? acá está, ¡oh, mantos! ¡Qué olé! Un saludo para los fanses de la británica, es bien chivindonga, cachuchifera y hotelera, ¿eh? ¡Sí afloja! ¡Ah! ¡No, no, no, yo no ando aflojando! Nos vemos aquí, en el Flamingo Tire, ¡Mantos! Fernando Arau, obviamente cuando él dice eso, yo me quedo, ¡what! ¡Qué hotelera! ¡Ni qué tú! ¿no? Entonces, son cosas que yo tuve que aprender, muchachos, a sortear, ¿no? Tuve que aprender a sortear, a sortear, y a no, a no, a no tomarlo a pecho, ¿no? Una vez que ya estaba yo dentro del teatro, Fernando fue de los que más me enseñó las tablas del teatro, qué había que hacer, dónde te tenías que mover, y una cosa muy interesante, no veas al público, no lo veas, ¿por qué? Porque yo me ponía muy nerviosa, yo tenía rutinas de baile, como el que vieron, y todo esto, muchachos, da muchos nervios, aparte todavía, chécate nomás, chécate nada más esto, todavía me doy el lujo de invitar a mis amigos, o sea, no me dio la vergüenza total, yo invitaba a mis amigos, ¿por qué? Porque yo me sentía muy orgullosa, de lo que Brittany en su poquitito tiempo había logrado, para mí abrirles algunos comediantes, no era significado de, ay, qué pena, qué van a decir, a mí me valía, yo dije, yo lo voy a hacer, a mí me lanzó esta bola Dios, y yo voy a correr con ella, hasta donde dé, y es que, ¿cómo es que, cómo es que, cuando me llegan estas bolas, agarro, me presento en radio, me presento donde fuera, a mí no me importaba, y cuando María me llevó a Los Ángeles, fuimos a Univisión, fuimos a la radio, fuimos a todos lados, para promocionar, la conferencia que ella tenía, que por cierto, estuvo lleno completamente, y yo me presento, con las mujeres de María, fui lo primero, que ellas vieron, es una carga muy pesada, si tú ves en la televisión, en los conciertos, donde tú veas, alba, primera persona que sale, que es el que abre, Dios, por favor, apláudele, por favor, apláudele, porque te lo digo, yo lo viví en piel, en la piel, es tremendo, el hecho de, de tener que, de ser la primera cosa, que ellos ven, porque ellos van a ver a otro artista, no te van a ver a ti, sin embargo, si haces un buen performance, un buen show, pues, te llevas los aplausos, y luego ya, se te baja toda esa adrenalina, cuando yo salí con María, y quiero enseñarte, porque la verdad que fue, súper bonito, cuando yo salgo con María, después, ya, ella empieza su conferencia, y todo, y se hacían unas filas, para firmar sus libros, no bebé, eso era, tremendo, tremendo, porque eran filas, muy largas, así que, que es lo que yo pensé, yo dije, voy a entretener, a todas las que están formadas, porque muchachos, daba la escalera, así, miren, daba vueltas la escalera, y yo dije, sabes qué, estoy vestida de Brittany, voy a ir a echar relajo, con las señoras, aquí en Los Ángeles, y me voy a poner, a chismear con ellas, y a grabar, y ya, que sea lo que Dios quiera, y así fue muchachos, quiero enseñarte aquí, hay un video, de la Brittany, profesoras todas de Los Ángeles, entonces era ir con las filas, ir en las filas, ir entreteniéndolas, preguntándoles, y tú qué haces, y por qué sigues a María, y a poco estás soltera, si estás bien bonita, y ya sabes, entonces yo empezaba, a hacer con ellos, y eso las entretenía, eso les gustaba, a María, pues le daba mucha risa, porque yo me recuerdo bien, ella firmando autógrafos, y los libros, y me veía, un valiente, sí, pero no es un teléfono, es una foto, a ver, mire el monitor, ay, mi vida, mi Leslie, qué bonita, muchachos, esa ha sido otra diocidencia, que ella tiene que tener, su episodio, totalmente, su episodio, de tacitas para arriba, porque Leslie, es parte de mi equipo, ella es mi content manager, y ella es tremenda, tremenda muchachos, pero no la conozco en persona, no nos conocemos, tenemos trabajando, más de dos años, y no nos conocemos, fíjate lo que son las diocidencias, y este tema hoy viene, totalmente, acuerde con esto, Leslie me manda un email, hace dos años, que todavía lo tengo, y se lo dije, que cuando nos conozcamos ahora, en Cancún, que por cierto, va a ser mi bootcamp, muchachos, del 26 al 30 de septiembre, quien quiera subirse al avión, con nosotros, vámonos, ahorita te voy a platicar, un poco más de esto, pero bueno, Leslie me manda un email, muy bonito, muy largo, y muy profundo, donde ella me explicaba todo, qué es lo que había pasado en su vida, y ella estaba buscando, una oportunidad de trabajo, algo diferente, algo que ella pudiera, expanderse, es una mujer muy inteligente, muy creativa, y muy estratégica, así es que yo le dije, híjole, Leslie, pues me ha dado muchísimo gusto, conocerte, pero en este momento, déjame ver, cómo nos podemos acomodar, porque uno de mis grandes sueños, muchachos, es ser fuente de trabajo, ese es uno de mis grandes sueños, recuerda que mi vértebra es servicio, y entre ese servicio, pues quiero ser fuente de trabajo, para otras personas, y en mi equipo, he podido hacerlo, y la primera persona, con la que lo he podido hacer, es con Leslie, porque Leslie trabaja conmigo, todos los días, 24-7, y eso es algo, que yo agradezco mucho, y se lo agradezco a Dios, la presencia de ella, de ella conmigo, porque así fue, pues muchachos, así como él, que fue valiente, ustedes pueden llamar, hoy estuvieron muy calladitos, pero no importa, van a tener todos los viernes, porque todos los viernes, voy a estar aquí, de 7 a 8 de la noche, y recuerda que tienes que bajar, la aplicación de JLT Radio, porque así nos vas a poder escuchar, donde estés, no necesitas vernos, claro, si nos quieres ver, puedes vernos, en cualquiera de las plataformas, y quiero contarte un poco, del bootcamp de Cancún, porque muchachos, esto se va a poner, on fire, esa puede ser, la, la, diosidencia más grande, que vas a poder tener este año, ¿por qué? porque es un encuentro, de emprendedores, un encuentro de emprendedores, que yo quise hacer, y que llevo, pensándolo, desde hace 3 años, y como le hago, y mi hermana, Moni, es el testigo, que yo le decía, Moni, yo quiero hacer esto, Moni, quiero juntar muchos emprendedores, quiero que tengan un intensivo, pero que también lo sacudan, en la parte emocional, y bueno, ¿quién me iba a decir, que este año, se iba a prestar a hacer eso? porque, a pesar de todo lo que hemos pasado, se va a poder hacer, en un resort, muy bonito, en Cancún, y hemos logrado, unos paquetes, impresionantes, muchachos, si tú vas desde Miami, te está saliendo, como en mil, o mil doscientos dólares, con todo pagado, imagínate, ya incluye, el viaje redondo, ya incluye, bebidas, y comida, todo lo que puedas beber, todo lo que puedas comer, durante esos cuatro días, el bootcamp, que son dos días intensivos, más otro, de preguntas, y prácticas, entonces, imagínate, que este bootcamp, conmigo, vas a aprender, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y además, no solo eso, ponme las panfarras, ponme alguna cosa ahí, que tengas Juan, para, anunciar, a mis cuatro, superpoderosos, que van conmigo, porque todos, han sido una diosidencia, en mi vida, todos, el primero, que vas a tener, imagínate, es el fotógrafo, de People en Español, ay, me encanta ese, jingle, me gusta, ¿saben por qué? porque, Héctor Torres, va a estar con nosotros, él es, el fotógrafo, de People en Español, y te va a enseñar, a cómo tomarte las fotos, con el celular, y que parezcan, de revista, de celebrity, de modelo, así mismo, ay, pero ya, yo estoy gordita, chaparrieta, no importa, este tiene unas técnicas, tremendas, así es que, él va a tener esa parte, después vas a tener, a una asesora de imagen, tremenda muchachos, que ella asesora, celebrities, políticos, famosos, además, también emprendedores, ella es, una ex directora, de Coca-Cola, así es que, muchachos, la vamos a tener, ahí con nosotros, Sandra Tapia, que la amo, y la adoro, y es otra diosidencia, más en mi vida, también vamos a tener, a mi terapeuta, Ilia García, muchachos, que Ilia es, es, la persona, que me equilibra, aparte de, de escucharme, de ser una amiga, y a ella la conocí, por Gerardo, entonces, es otra diosidencia, completamente, y es una terapeuta, que, ella te va a centrar, te va a decir, a ver, cuáles son tus miedos, por qué no has llegado, a donde tú quieres llegar, qué es lo que está pasando, qué te está limitando, qué te está amarrando, dónde no estás fluyendo, y muchachos, agárrate, porque esta llega, y ¡fum!, te sacude, y también, muchachos, vamos a tener, al León Digital, y es que yo así, le digo a mi flaco, porque, él también, es otra diosidencia, y podría decir, que una de las más divertidas, él, es una persona, que se dedica, a todo lo que son, funnels, los embudos de venta, cuando tú pones, algo digital, cómo es que haces, todo ese embudo, para tener ventas, es una persona, que ha facturado, un millón de dólares, y nadie me ha contado, yo lo he visto, y a pesar de su juventud, es tremendamente, como yo le digo, un León, Axel León, de verdad, que no te lo puedes perder, pues somos cinco fantásticos, en el Bootcamp, ahí vamos a estar, los niños, menores a 12 años, son gratis, muchachos, imagínate, eso me parece, una cosa espectacular, lo único que tienes que hacer, es entrar a mis redes, en todas mis redes sociales, vas a poder ver, que el, la agencia, que nos está llevando, nos está llevando, toda la parte del grupo, se llama, KMH Boutique Travel, están en Los Ángeles, y ellos muchachos, pues te cotizan, tú les dices, voy desde Miami, voy desde Los Ángeles, porque quiero que les quede claro, y ya con esto voy a cerrar, porque estamos a punto de terminar, quiero decirles, es que ellos te hacen una cotización, porque no cambia el precio del hotel, no cambia el precio del Bootcamp, lo que varía son los vuelos, dependiendo de donde vayas, y por favor, no esperes más tiempo, porque por la contingencia, el grupo es reducido, y suben los vuelos, así es que muchas personas, ya están dentro, y estoy muy contenta, lo van pagando poco a poquito, y cuando menos piensan, ya es 26 de septiembre, y nos vamos a Cancún, un bebé, ya cuando menos piensen, ya estamos todos con piña colada en la mano, gritando, de verdad que sí, comiendo guacamole, salsita, pero ojalá que te des la oportunidad, de estar con nosotros, y te digo algo, ahí te va lo mejor, de lo mejor de este Bootcamp, ¿listos? Bueno, aquí te va, es certificado, por una universidad de Estados Unidos, por la Florida Global University, muchachos, tienes tu certificado, así es que si tú quieres que, encontrar un trabajo de community, o algo así, es momento, recuerda que me puedes encontrar, en mis redes sociales, como Jazz Contla, muchachos, tacitas para arriba, nos vemos el próximo viernes, comparte esta transmisión, y muchas gracias, a los valientes que llamaron, muah, tacitas para arriba, diviértete y aprende, escuchando anécdotas de empresarios y famosos, sus errores y aciertos en los negocios, con Jazz Contla.